Buenas noches, Tito. Esta es la segunda versión del curso de Diplomado en Psicología Criminal y Sistemas Penitenciarios. El patrocinio es el de la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Psicología, en la unidad de posgrado de esta misma. Este es el segundo módulo de este diplomado, que lleva justamente este título, Criminología. Y hoy nos vamos a ocupar, no de la unidad 2, vamos a hacer un espacio para poder hablar de lleno en la siguiente conferencia, en la siguiente videoconferencia, sobre lo que es la psicología del testimonio, que es un capítulo importante, el cual vamos a desarrollar en su integridad el próximo día sábado. Ahora nos toca hablar de la Criminología y la Dinámica del Delito. Este es un capítulo bastante interesante, que tiene un correlato justamente con el ámbito jurídico, que nos va a permitir comprender precisamente cuál es el trabajo que nosotros desarrollamos en el asesoramiento a las instituciones judiciales. Entonces, vamos a hablar de la Criminología y la Dinámica del Delito. Yo soy Víctor Zelaya, soy psiquiatra, soy religista, cuando estoy en el foro soy forense y soy el tutor de este módulo. Bueno, hoy es el 29 de junio, estamos haciendo esta videoconferencia en vivo desde La Paz, Bolivia. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, recordemos nuestra definición, la definición más linda, más aceptada, más divulgada, en referencia a lo que es la Criminología, es una ciencia empírica e interdisciplinar que se encarga de estudiar al delito, al delincuente, a la víctima y al control social del comportamiento desviado. Sí, entonces, en estas circunstancias, nosotros vamos a referirnos a la conducta desviada ejercitada indudablemente por el sujeto activo. Entonces, esta acepción que se refiere, en el capítulo anterior habíamos hecho un adelanto, que se refiere precisamente a lo que es desviación social, una voz de las más usadas, ya sean sociología y criminología, ¿no?, en la modernidad. ¿Sí? Entonces, vamos a referirnos a la conducta desviada, ¿sí?, o al comportamiento, más bien a la desviación social, en este caso, y vamos a dejar de lado otras que tienen, ¿no?, que son un poco más limitadas, como son las acepciones de conducta desviada, estado antisocial, conducta peligrosa. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es la conducta desviada. Y vamos a hacer una serie de consideraciones para poder, ¿no?, comprender de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, una vez pasada habíamos hablado, ¿no?, que desviación, ¿no?, es una acepción que alude a un comportamiento que infringe una norma, ¿sí?, que infringe una expectativa que es indudablemente, ¿no?, de los demás y que implica desaprobación o castigo, ¿sí? Entonces, en el contexto en el que estamos nosotros, desviación es una conducta que infringe una norma o una expectativa, ¿sí? Entonces, esa infracción a la norma llevará, ¿no?, implícito la consecuencia de, ¿no?, de ser desaprobada o merecer algún castigo, ¿sí?, pues, Mitchell es quien define, de alguna manera, este término de desviación, ¿sí? Ahora, ¿qué desviación es a la que a nosotros nos interesa? Pues, aquella que tiene relevancia jurídica, ¿sí? Y habíamos quedado, la vez pasada, que no todos los comportamientos desviados son necesariamente comportamientos criminales. Son comportamientos criminales cuando lesionan algún bien jurídico, cuando perjudican a una persona o perjudican al patrimonio de esta persona. Entonces, otra, ¿no?, otra definición de lo que es la desviación, ¿no?, se refiere a esto, lo que es la tendencia motivada para que un actor, ¿no?, pase a comportarse haciendo contravención de una pauta de norma institucionalizada, ¿sí? Entonces, es una tendencia que necesariamente tendrá una motivación, ¿no? Entonces, en función de esta motivación, la persona, el sujeto, tiende a comportarse, ¿no?, contraviniendo una pauta de norma institucionalizada. Aquí no estamos hablando de leyes, aquí no estamos hablando de plexos normativos, no estamos hablando de cuerpos ni nada. Estamos hablando de pautas de norma. Entonces, la desviación, ¿no?, se refiere precisamente a esa pauta de norma, ¿no?, a la infracción, a la contravención de una pauta normativa. Ahora, indudablemente, dependiendo de la magnitud, ¿no?, de este comportamiento, del alcance de esta conducta, esta conducta desviada se puede transformar, puede pasar a considerarse una conducta criminal, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿no?, una conducta desviada es el comportamiento que no cumple con las normas establecidas por un grupo social en parte. Sí, nos estamos refiriendo, entonces, a un comportamiento que muchas veces puede ser un patrón, ¿no?, de llevar adelante las relaciones con todos, una forma de ser. Lena, buena noche. No, la conducta desviada, entonces, un comportamiento que no se cumple una norma, una pauta de una norma, una norma institucionalizada, ¿no?, como quieran ustedes la norma, establecidas para un grupo social en particular, ¿sí? Entonces, podemos poner muchos ejemplos, ¿no?, entrar sin tocar la puerta, entrar y no saludar, ¿no?, son comportamientos que infringen una norma establecida en un grupo social en particular, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de criminalidad, no estamos hablando de conducta delintencial, ¿sí? Entonces, si nosotros nos remontamos al trabajo que habíamos hecho de análisis de la conducta delictiva, análisis criminológico de la conducta delictiva de una persona determinada, encontramos que en el comportamiento de esta adolescente había pautas que hablaban, ¿no?, de esta desviación, ¿no?, sin necesariamente ser considerado como un comportamiento delictivo. Entonces, en sociología se usa la palabra desviación para identificar aquellos casos, ¿no?, en los que no se cumplen normas sociales. Estamos hablando, entonces, de pautas de normas de comportamiento que se contratan, ¿no?, contra las cuales, ¿no?, no cumplen, hace contravención, ¿qué se llama? Y esto implicará la desaprobación o el castigo. No estamos hablando de penas ni de medidas sustitutivas. Entonces, la conducta criminal, por otro lado, es una conducta antisocial, es una conducta desviada que cubre un amplio grado de actos y actividades, en los que no se cumplen reglas y expectativas sociales, pero muchas de ellas muestran acciones que van contra las personas y las propiedades de esas personas. Entonces, hablamos de este comportamiento criminal, del comportamiento delincuencial, del comportamiento delictivo, ¿no?, cuando hablamos de una conducta desviada, de una conducta antisocial que tiene una variación, ¿no?, en lo que se refiere a los actos, donde, como sucede en la conducta desviada, no se cumplen reglas y expectativas sociales, pero, además, muchas muestran acciones que van en contra de las personas y de las propiedades, ¿no? Esa es una conducta criminal, ¿sí? Pues, estas definiciones hacen que el concepto de desviación sea insuficiente, ¿no?, desde el punto de vista teórico. Desviado, ¿qué significa? Que hay algo que no está desviado, ¿no? Es decir, implica que existe una posición normal, ¿no?, una dirección correcta, una dirección no desviada, ¿no?, respecto de la, ¿no?, de la cual una acción diferente es considerada como desviación. Lo estamos hablando en función de un parámetro, muchas veces ideal, ¿no? El adjetivo desviado implica que hay algo que no es desviado, ¿no? Y este desviado se presenta cuando hay una acción diferente, ¿no? Es, se opone precisamente a lo que es una dirección correcta, ¿no?, una cosa que no está desviada. Entonces, el adjetivo tiene una fuerza, ¿no?, como adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, esta de alguna manera legítima, ¿no?, le da validez a la norma, a la expectativa, que ¿de dónde viene? De los otros, ¿no?, de otras personas. Entonces, nosotros hacemos contravención a pautas, ¿no?, de normas, ¿no?, que están elaboradas por otros, ¿sí? Entonces, solamente, este, la fuerza de ser adjetivo, ¿no?, de ser adjetivo, ¿no?, de ser, de ser, de estar desviado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de una descripción preestablecida, prejuiciosa de una situación, ¿no? Entonces, introducimos de una manera implícita a nuestro cliente, lo que es normal y lo que es desviado, ¿no? Entonces, esto invita a hacer una reflexión, ¿no? Todas estas conductas, ¿no?, se llaman, este, antisociales también, ¿por qué? Porque vulneran las normas, las expectativas sociales, ¿no?, pautas de comportamiento, ¿no?, que se consideran, ¿no?, no desviados de un grupo social determinado, ¿no? Entonces, definir una situación social, de esta manera, ¿no?, estableciendo este presupuesto, de alguna manera, no es adquisible, ¿no? Entonces, invita un poco a la reflexión, a ver, ¿no?, a medir, hasta dónde nosotros podemos considerar desviado algo, ¿no?, que muchas veces, dependiendo de las circunstancias de la persona, del lugar, por el tiempo, no lo es, ¿no? De dónde viene la norma, de dónde viene la pauta de comportamiento no desviante, ¿sí? Entonces, nosotros estamos o trabajamos en función de lo que son las leyes, ¿no? Y de ahí que el criminalizar, que es precisamente la acción que se conecta, ¿no?, este, tomando en cuenta estos presupuestos, ¿sí?, esta dicotomía, que sirve para hacer distinto entre lo que es normal, ¿sí?, y lo que se considera como desviado. Entonces, la conducta desviada no existiría si no habría una norma de conducta, ¿no? Entonces, esta norma de saludar, de entrar, tocando en cuenta, entonces, no existiría la desviación de esta norma, si es que no existía la norma, ¿sí? Entonces, el ámbito normativo muchas veces se vuelve muy poco preciso, se vuelve difuso. En muchas sociedades, estas mismas pautas de comportamiento no se consideran, ¿no? En hablar de un comportamiento de grosería, es decir, malas palabras. En otras latitudes, es un comportamiento considerado como normal, habitual, ¿no?, dentro de lo que es el vocabulario de las personas. En el medio de nosotros, no, nosotros somos los conservadores, y necesitamos usar este tipo de epítetos, ¿no?, que tienen que ver con, en decir, groserías, ¿no? Entonces, yendo un poco más allá, ¿no?, la criminalidad, ¿no?, el hecho criminal, la conducta criminal, no existe si no se la realiza, ¿no? Y si se la realiza, ¿quién la califica? Nosotros estamos trabajando en función de una ley, en función de la contravención de una norma social, sí, pero que esta está, ¿no?, configura una red, configura un cuerpo, ¿no?, de leyes, las que no podemos nosotros, de ninguna manera, ¿no?, ni nosotros, ni nadie atentar, ¿no? Quien determina si se trata o no de un delito, este comportamiento será el magistrado, ¿no? Nosotros hacemos una contribución respecto de los ámbitos en los que podemos trabajar desde el punto de vista de la psicología criminal, desde el punto de vista de los crímenes, ¿no? Entonces, hay desviaciones. Desviaciones que atentan contra normas sociales, sí, pero habrá, ¿no?, que tener conciencia del ámbito, ¿no?, difuso, poco preciso, ¿no?, que es el que determina la norma. Esta conducta antisocial, esta conducta desviada, puede ser criminal si, en un momento en que atenta, lesiona algún bien crítico, ¿no?, si es la ley propia, o cuanto atenta contra las personas, o la propiedad de estas personas. Entonces, se considera criminal, ¿no?, a la persona que comete algún delito, ¿no?, y esto es para la ley, ¿no?, la ley es la que determina que una conducta determinada sea considerada como un acto criminal. la ley, no nosotros, ¿no?, ni los medios periodísticos, ni los medios de comunicación, ¿no?, que de una manera, yo pienso, ¿no?, de una manera muy, muy ligera, muy aligerada, diríamos, ¿no?, es que son los que hacen la tipificación, por supuesto, de los comportamientos que ellos no califican como delito, sin ni siquiera haberse iniciado un proceso de investigación, y provenir este dictamen, ¿no?, de la consideración que haga un magistrado en esta situación, para poder calificar una conducta como delito, ¿sí?, entonces, esto es muy importante, nosotros nos abocamos a lo que es nuestro trabajo, hacemos, este, calificación, no, no determinamos, ¿no?, si alguien es delincuente, o si el hecho es una conducta delictiva, ¿no?, entonces, lo que nosotros podemos contribuir, es desde nuestro ámbito de conocimiento, a la oxenofila, ¿no?, de acuerdo al requerimiento de las autoridades judiciales. Arriba, está una acepción, o una cita, que se refiere precisamente a este concepto, al cual nos vamos a referir en esta oportunidad, que es el concepto jurídico de imputabilidad, la capacidad de entender, y de querer el resultado, ¿sí?, el artículo 17 de nuestro código penal, es una norma legal, que se refiere precisamente a la responsabilidad, a la responsabilidad en la disciplina. Entonces, el epígrafe del artículo 17 del código penal boliviano, no, sí, sí, yo he entrado en un lapsus, jajaja, continuamos, está exento de responsabilidad, responsabilidad, más bien, el epígrafe del artículo 17, no dice, está exento de responsabilidad, no obstante, la norma considera la responsabilidad penal, ¿sí?, si no dice, más bien, está exento de pena, o sea, está exento de punibilidad, son conceptos que vamos a ir desarrollando ahora, que nos van a aclarar el panorama, y nos van a permitir, ¿no?, hacer un trabajo, este, en este, en este, en esta área, precisamente, con convicción, ¿no?, en referencia a lo que estamos buscando, en imagen, de la clásica película, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, ¿no?, ¿sí?, entonces, como para apreciarla, y recordarla, y las que no, quienes no la vieron, pues, muy buena película, entonces, el artículo 17, ¿no?, está referido a lo que es la responsabilidad penal, vamos a, a definir, precisamente, lo que es la responsabilidad, pero no dice, está exento de responsabilidad, dice, está exento de pena, está exento de punibilidad, ¿no?, entonces, la punibilidad, la imputabilidad, y la culpabilidad, y la culpabilidad, son preceptos, de lo que es, la responsabilidad, ¿sí?, entonces, vamos a ir, desarrollando, precisamente, esto, entonces, su integridad, el artículo 17, dice, ¿no?, el que en el momento del hecho, por enfermedad mental, por grave perturbación de la conciencia, o grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender, la antijurisidad de su acción, o, no dice, y, dice, o, ¿no?, la interjección, o, bueno, ¿quién ha hecho este cuerpo legal?, bueno, pues, sabía lo que estaba haciendo, ¿no?, la interjección, o, nos deja una abierta, posibilidad, ¿no?, a considerar, que la comprensión, o la capacidad de autodeterminación, pueden considerarse, de una manera independiente, para, este, hacer, ¿no?, para calificar, esto, lo que es la inimplicabilidad, o conducirse de acuerdo a esa comprensión, y es justamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí?, entonces, el contexto de la responsabilidad de esta palabra, no es el mismo que la, el contexto de la palabra punibilidad, si excluimos a una persona de responsabilidad, ¿no?, puede ser por impunibilidad, por inculpabilidad, o por inimputabilidad, en definitiva, ¿no?, en última instancia, esto resulta ser lo mismo, ¿no?, definimos la responsabilidad, y vamos a encontrar, en esta definición, inmersos, todos estos preceptos, estos pre-puestos, estos pilares, sobre los que se sostiene la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad?, es la obligación de las personas justiciables, de dar cuenta por los actos realizados, ¿sí?, de responder por los actos realizados, contrarios a la ley, ¿no?, y sufrir las consecuencias justiciables, ¿no?, entonces otra vez, por ahí de pronto lo aprendemos, de memoria, y decir que la responsabilidad, es la obligación de las personas justiciables, ¿no?, o sea, no todas las personas son justiciables, y aquí entonces, encontramos inmerso, ¿no?, el concepto de lo que es imputabilidad, ¿no?, entonces, la obligación de las personas, de dar cuenta por los actos realizados, contrarios a la ley, dar cuenta, de los actos, contrarios a la ley que se realiza, ahí encontramos inmerso, el precepto, de lo que es, la culpabilidad, y sufrir las consecuencias jurídicas, es hacer pasibles a una pena, o a una medida justiciable, inmerso, el concepto de lo que es imputabilidad, responsabilidad viene de la voz latina, respondere, que quiere decir estar enfrente, estar, ¿no?, oponerse, y ese es el significado, la etimología de la palabra responsabilidad, y la responsabilidad, en el contexto en el que estamos trabajando, tiene tres presupuestos, tiene tres preceptos, tiene tres pilares sobre los que se sostienen, la imputabilidad, la culpabilidad, y la culpabilidad, ¿no?, entonces, uno puede ser fácil, ¿no?, se le puede eximir de responsabilidad, cuando no tiene imputabilidad, cuando no es, ¿no?, cuando no es culpable, cuando no hay culpabilidad, cuando no hay culpabilidad, ¿sí?, entonces, vamos a aclarar, vamos a aclarar, entonces, la imputabilidad, es, el conjunto de condiciones biopsicosociales, que requieren las disposiciones legales, para que la acción, ¿no?, cometida sea comprendida, psíquica, y éticamente, dentro de esas condiciones, ¿sí?, ¿sí?, entonces, la imputabilidad, se refiere a esas condiciones, biopsicosociales, ¿no?, si nos vamos al artículo 17, quien tiene enfermedad mental, el que tiene grave perturbación de la conciencia, el que tiene un, una grave insuficiencia de la inteligencia, no tendrá esas condiciones biopsicosociales, ¿no?, que requieren las disposiciones legales, para que la acción sea comprendida, psíquica, y éticamente, dentro de esas condiciones, entonces, quien carece de esas condiciones, es inundable, el artículo lo dice, ¿sí?, ahora, ¿cuándo es importante?, ¿cuánto es relevante?, en el momento en que se comete el delito, ¿sí?, ese conducto, ese conjunto de condiciones biopsicosociales, para comprender la acción, psíquica y éticamente, es lo que exigen las disposiciones legales, ¿no?, el concepto de imputabilidad, es el que más trascendencia tiene, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico legal, y desde el punto de vista psiquiátrico, por ende, el calificar, ¿no?, la imputabilidad, o la inimputabilidad, lo mismo es una atribución privativa del magistrado, nosotros lo que hacemos es proveer de los elementos de juicio necesarios, para poder facilitar una decisión legal, ¿no?, para poder ayudar, para poder colaborar, a la escala, a las partes, al juez, al magistrado, ¿no?, y conseguir lograr, ¿no?, una aplicación adecuada, de lo que es el interés. El ejemplo más típico, es el de un niño de 10 años, un niño de 10 años, no tiene esas condiciones biopsicosociales, que le permiten comprender ética y psíquicamente la acción que va a tener, entonces, toma el revólver del padre, le dispara al hermanito, el hermanito cae muerto, abatido, y ese niño, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la definición, haciendo el estudio como corresponde, pues, podrá ser considerado inimputable, ¿no?, carece de imputabilidad, ¿no?, que recordemos, es uno de los presupuestos, de lo que es la responsabilidad, consiguientemente, por no tener imputabilidad, estaría exento de responsabilidad, ¿no?, no tendría responsabilidad penal por el A, ¿sí?, y seguimos, seguimos trabajando en esto, ¿no?, en el segundo, presupuesto es la culpabilidad, entonces, entiéndase bien, la culpabilidad en este caso, es el juicio de reproche, que llevan a cabo las instituciones jurisdiccionales competentes, que representan a la sociedad, ¿no?, al responsable de una infracción legal, la culpabilidad es el juicio de reproche, que llevan a cabo las instituciones jurisdiccionales, que representan a la sociedad, ¿no?, el responsable, ¿no?, de una infracción legal, el juicio de reproche, es la culpabilidad, el niño, que no tiene imputabilidad, no es responsable, consiguientemente, no es responsable, ¿no?, no se le lleva adelante, este juicio de reproche, ¿no?, que llevan a cabo las instituciones jurisdiccionales, al responsable de la infracción, ¿sí?, si no es responsable, si está exento de responsabilidad, porque no tiene imputabilidad, entonces, no corresponde tanto para hacer este juicio de reproche, ahora, hacer una aclaración pertinente, creo yo, que es la culpa, que es un concepto distinto, ¿no?, no estamos hablando de la culpabilidad, ¿no?, de la acción culposa, o del dolo de la culpa, no confundimos esta culpabilidad, como presupuesto de la responsabilidad, ¿no?, una cosa diferente, no confundir una cosa con la otra, ¿no?, recordemos, la dolo, la acción dolosa, es aquella acción, en la que el resultado antijurídico, es previsto, es querido por la culpa, ¿no?, y la culpa, no es, lo contrario, es cuando el resultado antijurídico, no es previsto, no es querido, por el, ¿no?, por la persona que ejecuta, esta acción, la acción, no es la acción de calificación, ¿no?, es una atribución del juez de marcado, en este caso, para poder, hacer, la valoración correspondiente, de un determinado tipo de contacto, muy bien, entonces, hablamos de lo que es, la imputabilidad, otra vez, ¿no?, lo que capitulamos, es el concepto, más trascendente, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico legal, y desde el punto de vista de la psiquiatra, ¿por qué?, porque la imputabilidad, se refiere a aquel conjunto, ¿no?, de condición, bio, psicosociales, que exigen, ¿no?, las autoridades para que la acción, sea comprendida, psíquica y éticamente, ¿no?, entonces, cuando uno es así, uno no tiene imputabilidad, y consiguientemente, no, ¿no?, está exento del resto, y no está bien. La punibilidad, es el derecho, al propuestar del Estado, de sancionar penalmente, a un justiciado, otra vez, ¿no?, un justiciado, es una persona, que tiene, estas condiciones, bio, psicossociales, que le permiten, comprender, psíquica y éticamente, la acción, es decir, el derecho, que está, del Estado, de sancionar, al justiciado, de criminalización, legal, es la punibilidad, ¿sí?, entonces, se ejercita, de esta manera, ¿no?, este, es muy importante, no, muy interesante, para ser responsable, para ser responsable, se requiere, primero, ser imputable, y otra vez, insistir, la imputabilidad, es, el conjunto, de condiciones, bio, psicosociales, que requieren, las disposiciones, legales, para que la acción, sea comprendida, psíquica, y éticamente, dentro, de esas condiciones, para ser, entonces, responsable, primero, debe ser un imputable, y en segundo lugar, debe ser culpable, la culpabilidad, es el juicio, de reproche, que llevan a cabo, las instituciones, jurisdiccionales, competentes, que representa, a la sociedad, al responsable, de una fracción, entonces, en primer lugar, está la imputabilidad, la persona, que carece, de imputabilidad, no tiene responsabilidad, la culpabilidad, es, esta idea, y en tercer lugar, para ser culpable, o más bien, además de ser culpable, además de ser imputable, uno tiene que ser, humilde, y, recapitulando, que es la humilidad, es el derecho, del Estado, o propuesta del Estado, para sancionar, penalmente, a un justiciado, no, por una infracción, del Estado, en este concepto, de lo que es, la responsabilidad, ¿no? Estar al frente, de la obligación, de las personas, justiciables, de darse, a lo mejor, los actos realizados, contrarios, y sufrir, las consecuencias jurídicas, están inmersos, los tres, presupuestos, la imputabilidad, la culpabilidad, y la puniabilidad, ¿sí? Entonces, este, es muy importante, hacer este ejercicio, es muy interesante, y nos permite, orientar, precisamente, ¿no? nosotros estamos, justiciables. Hablando un poco, de inimputabilidad, que resulta ser, el concepto, más importante, más trascendente, Riu, tabela, ¿no? han reconocido, este análisis, que es bastante clásico, en el enunciado, de lo que es, la imputabilidad, y nuestro código, o más bien, nuestro artículo 17, del código penal, un aspecto cronológico, un apartado cronológico, un apartado psiquiátrico, y un apartado psicológico, ¿no? que nosotros, tampoco, podemos dejar, de considerar, cuando hacemos, el análisis, pericial, ¿no? de un determinado, individuo, en referencia, a esta, la idea, de lo que es, la imputabilidad. Nosotros, no determinamos, si una persona, es imputable, o no lo es. Nosotros, proveemos, al magistrado, de los elementos, de juicio, para facilitar, esta decisión, ¿no? Lo que nosotros, podemos hablar, es de, si la acción, tiene un apartado, cronológico, ¿no? La acción, tiene relación, también, con aspectos psiquiátricos, y un aspecto, cronocicológico. Pues, el apartado cronológico, es, en el momento, del hecho. Entonces, nosotros, hacemos el análisis, de un determinado, comportamiento, este comportamiento, está, o debe estar, en relación, con el momento, del hecho. Es el momento, jurídico, el momento, en el que se lleva, o se ejecuta, la acción, delictiva, que se está investigando. ¿Sí? No interesa, hacer, inferencias, hacer, cargantes, ni de eso, que nos interesa, si en el momento, del hecho, la persona, está afectada, en realidad, en grave, perturbación, de la conciencia, o de una grave, insuficiencia, de la inteligencia, que de alguna manera, le impiden, comprender, la antijurisidad, de su acción, o, conducirse, de acuerdo, a ese cambio. Debe ser, un momento, de acuerdo. Y bueno, permítame, referirme un poco a esto. En el momento, del hecho, ¿qué requiere? ¿No? Que nosotros, tengamos certeza, de la participación, de esa persona, en el delito, que se establece. No se puede, hacer un análisis, en una, sospecha, ¿no? Y tiene que haber, una prueba, jurídica, que enlace, ¿no? a la persona, con la comisión, de esa. Si no hay certeza, aún no puede, ¿no? Desde todo punto de vista, oponerse a esa, tiene que haber certeza. No podemos hacer, el análisis, de que si hubo, o no hubo, una enfermedad mental, una grave perturbación, de la conciencia, una grave insuficiencia, de la inteligencia, que impiden, comprender, o dirigirse, de acuerdo a su contención, de 48 horas, de 24, de 12 horas, no. Lo que interesa, es el momento del hecho. Y el momento del hecho, pues, ¿no? Se define, precisamente, ¿no? Por la participación, que esté comprobada, esa participación, y eso, pues, lo podrán encontrar, en el proyecto inicial, de una manera suficiente, ¿no? Para poder ir adelante con esto, o no. ¿Sí? El apartado psiquiátrico, el aspecto psiquiátrico, está dado por lo que es, enfermedad mental. ¿Qué enfermedad mental? Estas enfermedades mentales, que nos impiden, comprender, lo antijerídico, de la síndrome, máxima, o que impiden, conducirse, de acuerdo, a esa comprensión. Y ustedes, tienen, en el capítulo anterior, muchas enfermedades mentales, ¿no? Que, se relacionan, precisamente, con la comisión, de hechos del estudio. Entonces, siendo un diagnóstico, no solo, es un diagnóstico, este, clínico, ¿no? No puedo hacer, posteriormente, un diagnóstico, forense, en referencia, precisamente, a este apartado. La grave perturbación, de la conciencia, es otra circunstancia, que modifica, ¿no? La responsabilidad, ¿no? La grave insuficiencia, de la inteligencia, nos estamos refiriendo, precisamente, a estas situaciones, ¿no? La más representativa, el retraso mental, ¿no? Que, de alguna manera, impiden, comprender, lo antijerídico, de la acción, o conducirse, de acuerdo a esa, cuando, en el momento derecho, no toda la vida, no, no, en una sospecha, un poco, en el veterinario, si la persona, supo o no supo, si no tengo certeza, de que, esa persona, ha cometido esa, ¿no? Entonces, es un aspecto, psiquiátrico, que hay que tomar en cuenta, cuando uno, hace estas coincidencias. Y el aspecto, psicológico, el apartado, psicológico, ¿no? está representado, por esta fórmula, ¿no? Que es, está dada por las expresiones, de comprender, y de conducirse, ¿no? Conducirse, dirigir, la acción, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones, son las que nos vamos a referir, a continuación. ¿Qué es la comprensión? Para entender, para comprender, lo que es comprender, vamos a remontarnos, a lo que es la teoría, del conocimiento, ¿sí? Yo quiero hacer, una aclaración, Especialmente, lo conozco, especialmente, indudablemente, pueden haber criterios, dispares, pueden haber, ideas, que puedan oponerse, por ahí, de frente a esto, yo entiendo, ¿no? de que, análisis, de imputabilidad, requiere, ¿no? Tomar en cuenta, estos, el dictamen, en definitiva, es, atribución, privativa, de, nosotros, proveemos, los elementos, necesarios, el apartado, el momento, del hecho, ¿no? Consideramos, que en el momento, del hecho, la persona, está afectando, de una enfermedad, que le intería, ¿no? de comprender, o autodeterminarse, de acuerdo, a esa comprensión. En teoría, del conocimiento, yo, que hay niveles, no yo, ¿no? Hay niveles, que de alguna manera, sustentan este trabajo. En el primer nivel, está el conocimiento, sencillo. En un segundo, en un segundo nivel, está lo que es, el entendimiento. Y en el tercer nivel, del conocimiento, está la comprensión, ¿no? Y bueno, rápidamente, de una manera, este, sucinta, nos referimos a esto, el conocimiento, sencillo, en el primer nivel. Está dado, por el actor, conocer, ¿no? ¿Cómo conocemos nosotros? A través, de los sentidos. Entonces, empezamos, diciendo, que yo, conozco, todos los sentidos. Son los canales, de información, que me contactan, y con la realidad. ¿No? ¿Sí? Conozco, 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 conozco el olor, conozco el olor, el sabor, ¿sí? Y una vez que estas, percibidas, llegan a nuestro sistema nervioso central, se transforman, en sensaciones, ¿no? Estas sensaciones, que, precisamente, dan este segundo nivel, de entendimiento, ¿no? A lo que conozco, por los sentidos, le doy un curso racional, y entiendo, por la razón, ¿sí? Conozco, por los sentidos, y entiendo, por la razón. Y el tercer nivel, de comprensión, la cosa, se concrecia, un poco más, ¿no? Puede conocer, puede entender, por los sentidos, por el razonamiento, pero, eso no implica, que uno esté, necesariamente, ¿no? Esté comprendido. En el tercer nivel, de comprensión, frente a lo que uno conoce, se debe, llegar, a generar, un juicio del ánimo, ¿sí? Un juicio, es el tercer nivel, de conocimiento. Parece difícil, está en la pantalla de atrás, pero, no, no lo es. Yo conozco, por los sentidos, entiendo, con la razón, y en un tercer nivel, de conocimiento, ¿no? Debo realizar, un juicio del ánimo. Ejemplificar, es la mejor manera, ¿no? De poder, este, consolidar, el conocimiento. Bueno, a un niño, de cinco años, de seis años, le pregunta, ¿probar está mal? Con seguridad, el niño, va a contestar, ¿probar está mal? ¿no? Y este niño, conoce, por su sentido, escucha lo que le decimos, entiende, le da un curso racional, a esta percepción, sinferial auditiva, pero, esto no quiere decir, que no, un niño, de cinco o seis años, está en una etapa, de operaciones concretas, ¿sí? Hablando de lo que es, el desarrollo, psicomotor, este niño, podrá abstraer, ¿no? Si le preguntamos, ¿por qué está, ¿por qué robar esta madre? no, 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 entonces, ¿por qué? Porque no puede hacer el juicio de valor correspondiente, ¿no? Comprender, psíquico, y éticamente, el disvalor de la vida. Entonces, esto es, el tercer nivel de conocimiento. Entonces, no confundimos conocer, y entender, con el poder valorar, a través de oponer, o el trabajo, de los legisladores, de nuestro código penal, porque toman en cuenta, este, el valorar. Hay otros, cuerpos, otros códigos, en otros países, que hablan de entender, y otros, conocidos, ¿no? Nuestro, el, comprender, es el valorar, poder hacer un juicio de valor. Y hay circunstancias, en la enfermedad mental, como la grave perturbación de la conciencia, como la grave insuficiencia de la inteligencia, que no nos permiten valorar, hacer un juicio de valor, respecto de la antijuricidad, de la antijuricidad, ¿no? Ahora, como habíamos, eh, hablado, en la primera parte, ¿no? La parte introductoria, de este capítulo, el comprender, el valorar, hacer juicios de valor, indudablemente, tiene que ver, pues, con un patrón, tiene que ver, con un molde, con un esquema, de valores, ¿no? Ejemplo, la persona marginal, ¿no? Le preguntamos, si está bien drogarse, ¿Está bien o está mal? La persona vive, en un lugar, donde todo el mundo se droga, y todo el mundo funciona drogas, ¿no? En algún momento, de acuerdo a su esquema, de valores, podrá responder, que está bien, ¿no? Entonces, el parámetro valorativo, no siempre va a ser, ¿no? El mismo entorno. Eso es, también, muy importante, a tener en cuenta, ¿no? Pero nosotros, nos estamos refiriendo, a comportamientos criminales, a conductas, disvaliosas, comportamientos, que lesionan, bienes jurídicos, de la ley, ¿no? Entonces, entiendo, que a estas alturas, puede imprimir, un dolor tremendo, poder, o no, este ejercicio, es bastante ilustrativo, en referencia, al trabajo, que vamos a hacer, un día, ¿no? Pues, no toda actividad, de la vista, se puede, no se puede convertir, más bien, de un tormento, no la satisfacción, así, vamos a ver, comprender, entonces, es hacer, un juicio, de la muerte, en función, de un esquema, valorativo, ¿no? Que es propio, de cada persona, de cada cultura, circunstancias, de persona, tiempo, y lugar, ¿no? Y dirigir, las acciones, recordemos, ¿no? Un comportamiento humano, generalmente, es reactivo, a algo, que en el medio, externo, o en el medio interno, acontece, ¿sí? Ahora, este, nosotros presentamos, este comportamiento, son los cambios, que se presentan, precisamente, las respuestas, a estos cambios, es lo que modela, el comportamiento, de las personas, pero cuando existe, un estímulo, un estímulo, determinado, el individuo, hace lo que, el estímulo, lo manda así, ¿no? Entonces, en función, de tener que trasladarse, en función, de tener que, hacer una cosa, otra, a ver si, ¿no? Entonces, la persona no dirige, porque nosotros, no estamos, permanentemente, dirigiendo, nuestro comportamiento, ¿qué es dirigir, las acciones? ¿qué es, ¿no? ¿qué es, este, si volvemos atrás, en el capítulo, o en el articulado, correspondiente, del, ¿no? el artículo 17, del código penado, que dice, ¿no? Comprender, o conducirse, conducirse, de acuerdo a la comprensión, al juicio de valor, que uno hace, es precisamente, alcanzar, a dirigir, las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es dirigir, las acciones? Dirigir, es poder, no poner, en marcha, un acto. Nosotros, podemos, dirigir, nuestra acción, tenemos, la actitud, de no poner, un acto, en marcha, ¿bien? Entonces, los actos, que entran, dentro, de la imposibilidad, de no poder, tener en marcha, un acto, son los actos, intensivos, ¿no? Desde el punto de vista, psiquiátrico, los actos, en los que la dirección, falla, son, actos, impulsivos, y los actos, compulsivos, ¿no? Dirigir, las acciones, entonces, no pueda, comprender, la anticuplicidad, de su acción, o, dirigir, dirigirse, de acuerdo, a esta, punto de vista, ¿sí? O, conducirse, ¿no? Si no, si no, si no, si no, si no, si no, un acto normal, tiene cuatro, periodos, para facilitar, la comprensión, hay un periodo, de elaboración, en el que, considera, las posibilidades, los pros, los contras, de una determinada, de una determinada, conducta, y después, de ese periodo, de elaboración, eje, ¿no? Hace, lo que se llama, la performance, de un, que precisamente, ha de, ha de, ha de, ha de realizar, ¿no? Entonces, esta es una imagen, de una, serie, que les recomiendo, que es la, serie británica, de una serie actual, de un, de un, de un, de un, que es, una persona, un, de un, marxista, de una, la manera, como, resuelve, si es, la, la clásica obra, de arte, con andor, los crímenes, que no, no puede dejar, de pobreza, ¿no? Dirigir las acciones, los actos impulsivos, ¿no? En los actos impulsivos, falla, el periodo, de elaboración, no hay un periodo de elaboración, uno pasa directamente, al acto, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, si hay un enfermizamiento, una grave, vertebración de la conciencia, una grave insuficiencia, de la inteligencia, la persona, no contribuirá, aquellas condiciones, biopsicosociales, que exigen, las, que exigen la normativa, para comprender, psíquicamente, y éticamente, la acción, ¿no? Y los actos compulsivos, la falla, recibe precisamente, el que tiene un gran periodo, de elaboración, ¿no? La persona, trata, de no hacer el acto, ¿no? En un tiempo, hasta que en un momento, el acto, irrumpe, ¿no? Y es, en forma, precisamente, de compulsión. La imagen, de esta, de esta serie. Pues un acto impulsivo, y un acto, verdaderamente, compulsivo, entran, ¿no? Dentro de la persona, inminente, ¿quién define esto? ¿No? Somos capaces, de identificar, la presencia, de un acto, impulsivo, o de un acto, compulsivo, formular, un diagnóstico, en nuestro gusto, y poder, facilitar, precisamente, la decisión, los rituales, que representan, por ejemplo, un trastorno, obsesivo, compulsivo, son actos impulsivos. En definitiva, uno hace rituales, 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 hasta, para evitar, ¿no? Tener la idea, obsesiva, y evitar, hacer un acto, ¿no? El ritual, muchas veces, tiene que ver, con lo que es, el pensamiento mágico. El ritual, tiene una función, de conjura, conjura, ¿qué es? ¿no? Es, alivianar, mitigar, de alguna manera, la ansiedad, que presenta, ¿no? El tener una idea, ¿no? Una idea obsesiva, un parásito. Ejemplo, ¿no? Pizar raíz. No, bueno, lo más clásico, es la persona, cree que se va a contaminar, entonces, viene la idea, de que se va a contaminar, de que va a sufrir, algún tipo de inflexión, y hace el ritual, ¿no? Y, cuando fracasa, la acción del ritual, la persona, la desayunar, ¿no? Entonces, todo esto, tiene que ver, con un pensamiento, muchas veces, mágico, ¿no? Las ideas obsesivas, generan los actos, con el sí, actos, no son, intrusivas. Ahora, si una persona, comete un delito, ¿no? Estando, en un acto, verdaderamente, compulsivo, puede ser considerado, inintretable. ¿Y quién hace ese análisis? El mágico, en función, de no, lo que nosotros, podamos proveer, con nuestro trabajo. Y, efectivamente, las ideas, perfectas, provienen, de estas medidas. Interesante. Muy bien, entonces, son las consideraciones, que nosotros, hemos hecho, en referencia, a lo que es el artículo 17, del código penal, y el concepto, jurídico, de la, inintetabilidad. La criminogenesis. Para terminar, este capítulo, de esta videoconferencia, hablaré un poco, de lo que es, criminogenesis. Para comprender un delito, una conducta delictiva, nosotros, necesariamente, debemos, estudiar, los factores, que se relacionan, con el delito, y la personalidad, de la persona, que comete ese delito. La personalidad, no, es una construcción, está configurada, por la biología, por lo que nosotros traemos, por la psicología, y por la influencia, del medio ambiente, en lo que nosotros, traemos. Entonces, para comprender, el comportamiento criminal, nosotros vamos a recapitular, un poco, debemos entender, estos factores, biológicos, que tienen que ver, precisamente, con la irritación, del niño, elementos genéticos, neurológicos, neurológicos, y hormonales, o sea, neuroendocrina, los factores, psicológicos, el modelo psicodinámico, entender la personalidad, que está configurada, por las actitudes, por los sentimientos, y por las cogniciones, pensamiento, la verdad, y la acción, no, es la personalidad, no, que representa, a la persona, como un todo, no, el concepto, hay muchos conceptos, de lo que es la personalidad, ¿no? ¿no? Este de Gordon Alport, dice, que la personalidad, es la organización dinámica, de los sistemas, psicofísicos, que nos permiten, adaptarnos, alentón, ¿no? estudiamos, como un componente más, de la psicología, la personalidad, ¿no? del delinquente, no hay, una personalidad típica, del delinquente, nosotros, muy probablemente, tenemos, ¿no? como, este, como entamienda, ¿no? como solicitud, trabajo, evaluar, el perfil, de la personalidad, ¿no? pero, no hay, recordemos, una personalidad típica, sin embargo, hay personalidades, ¿no? cuyos rasgos, tienen una mayor posibilidad, de llevar, o de condicionar, a la comisión, de delitos, como son, el trastorno, asocial, de personalidad, o disocial, de personalidad, y el trastorno antisocial, de la personalidad, del DCM-C, ¿no? es el CIE-10, que es la clasificación internacional, de las enfermedades, habla del trastorno asocial, o disocial, y el DCM-C, del trastorno antisocial, de la personalidad, ¿no? Bueno, estos son ejemplos, que hablan, ¿no? del comportamiento, precisamente, antisocial, ¿no? genera normas sociales, y cuando tiene, un alcance suficiente, genera bienes jurídicos, lesiona la norma, y es el que, precisamente, nos interesa, ¿no? Entonces, los estereotipos, hacen nada, ¿no? no hay que dejarse, llevar, correctos, ¿sí? hay factores sociales, ¿no? que tienen que ver, con la criminogenesis, hoy, inciden, indudablemente, con mayor fuerza, y explican, precisamente, ¿no? el aumento, de la, de la delinquencia, la globalización, ¿no? de, condiciona, ¿no? trae a parejar, la mayor competitividad, el índice, de la desutilización, ¿no? el aumento, ¿no? clases sociales, que bajan, ¿no? precisamente, del estrato, donde estaban antes, estas sensaciones, de estar en incertidumbre, o de, precisamente, buscar una gratificación, inmediata, dependiendo, como son las personas, este, tienen que ver, ¿no? con la manifestación, del delito, y esta es la, cadena evolutiva, que yo me permito, ofrecerles, ¿no? en cuanto a lo que es, la evolución, del individuo, en la sociedad, ¿sí? yo agradezco, su participación, agradezco, este, su atención, y, si hubiera alguna pregunta, pues, este, estoy dispuesto, a, a interactuar con ustedes. hola, buenas noches, ¿cómo está, doctor? le decía, que tal vez, un poquito, tal vez, no podría, sí, ahora sí, a ver, le decía, tal vez, un poquito, sobre la, imputabilidad, inimputabilidad, ¿podría un poquito aclararme, en relación al artículo 17? sí, ¿qué necesites? por favor, eh, un poquito, o sea, me, me hablaron, y, un poquito, me, me distraje. ah, bueno, la imputabilidad, por favor, sí, claro que sí, la, responsabilidad, el artículo 17, del código penal, está, ¿no?, referido precisamente, a la responsabilidad legal, o a la responsabilidad penal, en este caso, ¿no?, pero en el artículo 17, no dice, ¿no?, está exento de responsabilidad, sino más bien, dice, está exento de pena, ¿no?, o sea, no tiene punibilidad, ¿quién?, ¿no?, resumiendo, ¿quién es inimputable?, ¿no?, ¿qué es la inimputabilidad? es el, mira, la responsabilidad tiene tres, tres, este pilar, son fundamentales, tres, presupuesto,